Todo listo para la elección de Miss Chica y Chico IES, así lo dieron a conocer esta semana organizadores de este evento al presentarlos en el Auditorio Salomón de la Selva. Estamos celebrando la presentación de nuestra candidata al evento de Chica y Chico IES, que año con año la universidad realizamos en celebración de nuestro gran aniversario. El evento se llevará a cabo el 28 de junio en las instalaciones de Barceló Montelimar. Esperamos a toda la comunidad universitaria, a los televidentes, tenemos precios módicos y el evento va a estar muy bonito, van a haber muchas sorpresas, así que los estamos invitando y los esperamos allá a celebrar este evento el día 28 de junio a las 8 de la noche. Son imágenes de Máximo Mendoza para la revista Viva la Vida, Yadder Figueroa. Música